Y nada, en el caso de Gladys, que era muy niña, no se acordaba, su mamá le escribió ahora, le dijo, el tuyo este era rojo. Esto es importante, lo que está haciendo Tomás es importante, esto es muy importante, es conservar todo eso para la gente que, como Gladys, como los hijos de Gladys, sepan lo que se vivió y no lo vuelvan a vivir jamás. Ese sistema se tiene que terminar y los cubanos merecemos una vida mucho mejor de la manera que nos engañaron y de la manera que tuvimos que espantarnos toda esta, y ahora, perdonando, porque es parte de la labor del señor Tomás, pero de toda esta porquería, ¿me entiendes? Menos el radio este. Todo lo demás es desechable para mí. Esto está ligado a las escuelas, pero está ligado a las prisiones, está ligado a la comida de porquería que te servían todo este elemento, y nada, este perfume ni los rusos se lo espantaban, ¿me entiendes? Pero su labor es importantísima, y por eso Tomás, quiero felicitarte realmente, porque esto creo que nadie lo hace, ni nadie lo ha hecho. Muy pocas personas, además, si me permite, puedo agregar que tengo casi todas las monedas, casi todos los billetes, para no decir el 98% de todas las monedas de Cuba, todos los billetes de Cuba, que para mí tiene una importancia tremenda. Ahí hay imágenes de todo lo que tiene Tomás Cervera, este gran coleccionista que hoy nos visita. Y Tomás, te hago una pregunta, porque tu hija veo que es joven, y me imagino que ha nacido aquí, que es más americana que otra cosa. ¿Cómo ves? ¿Qué te ha dicho tu padre de todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Ella como ciencia ficción dice, ¿en qué planeta habitaba este ventilador? Lo voy a decir en unas palabras, mejor dicho. Mi papá, yo nací aquí, pero la forma que él habla de las cosas, si él no me lo dice, yo no lo creo. Todos los recuerdos, y mi mamá me dijo la historia del ventilador, lo prestaban en un cuarto con mi mamá, mi tío, mi abuelo y mi abuela, y un día le di una patada para que le dé a mi mamá, y después mi tío para atrás otra vez por la noche, bajándose. Es que lo movían, había que moverlo. En un momento que este ventilador era un lujo, en una noche de julio mataban por tener un ventilador de estos. Yo recuerdo una gente en mi barrio que se especializaban en robarse estos ventiladores. ¿De verdad? Porque sí, porque la gente dormía con las ventanas abiertas, y ellos tenían como unas cosas que hacían con perchero y eso, y te lo enganchaban por aquí. A ver si después que termine el video, para hacer esta anécdota. Mira, es increíble la cantidad. Es increíble la cantidad de cosas que tiene Tomás. Pasa, pasa aquí para el estudio, un momentico para que esta gente en el barrio cogían, sabían que Tomás tenía el ventilador este, y estaba a las 3 de la mañana, sueño profundo ya, y con ronquera y todo, con roncando y todo, y entonces estaba la ventana abierta, y venían ellos por la ventana, y agarraban el ventilador, y se lo llevaban. Y ahí tú se hacían la presión para desconectarlo de la, y ya, cuando tú te despertabas, ya se mandaban a correr con los ventiladores. Así que no vayas a pensar que esto era algo que la gente, ¿no? No, yo, yo, Omar. ¿Ah, Omar? Se puso a Bravo. Cuidado por el perfume. Sí, no, verdad que sí. El perfume creo que fue lo que... Ah, bueno, además, yo le tengo cierta giña a este ventilador, porque una noche, esto se soltó y me fue para arriba. Y es un ventilador que te atacaba también, te atacaba también este ventilador. Increíble, increíble. Hello, vamos con otra llamada. Hello. Hola, bienvenido al programa. Bueno, gracias, Omar, oye, la verdad que me ha hecho revivir mi infancia, mi juventud, todo, porque esto está en la memoria de todos los cubanos, o sea, tal y como los muñequitos rusos que están sobachos. Sí. Porque a las siete de la noche nos obligaban a ver un muñequito rusos. Y creo que una vez a Enrique Arredondo lo castigaron, por decir, en un sketch de televisión. Te voy a castigar tres veces viendo los muñequitos rusos. Sí, sí, él lo dijo una vez, sí. Oye, bueno, me hiciste acordar de una anécdota que me pasó a mí realmente, con un gloquín con plástico, esos que viven, los zapatos esos que eran, y que yo sudaba enormemente. Porque yo me lo ponía y me quedaba un poquito grande, ¿no? Y entonces, como sudaba, resbalaba yo dentro de los zapatos. Y casi que yo caminaba como si fuera un gloquín rusos. No, 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 era algo... Eso... ¿Se ríe? Eso tú se lo cuentas a alguien y la gente ni lo cree, ni lo cree, ni lo cree, no lo cree. Yo me lo tenía que poner, me lo ponía sin media, y oye, a parte de que sudaba y que resbalaba todo eso, la pesta pata que daba en el Kiko Plático. Tremenda pesta pata que daba el Kiko Plático. Oye, gracias por llamar. Gracias, gracias. ¿Qué están diciendo, Gladys? La gente, dice Luis Vera Moinelo, y en la película Caravana también usaste la cantimplora. Sí, no, esta cantimplora toda, en película, en servicio militar, todo el mundo. ¿Esto es una cantimplora del ejército? Sí. O sea, en una escena tuya de... No, no, yo tengo, esta cantimplora se usaba aquí. Dice Gloria M, Omar, mejor que no toques el ventilador. Sí. O sea, el ventilador está que ese... Ustedes tienen historias. Lo voy a hacer que te pegue otra vez, como la... Pero yo la veo emocionada, Gladys, no sé por qué te emocionas tanto cuando ves todo eso. Porque cuando yo, cuando fui a Cuba, yo salí de Cuba con cuatro años, y la primera vez que fui a Cuba fui con 18. Y nunca se me olvida, mira, yo no crecí en Cuba, mi mamá sí me crió con muchas cosas de Cuba y la cultura en sí, pero cuando yo me acuerdo que estaba pasando el avión por arriba de la isla, y yo no sé por qué, yo me puse tan emocionada, porque yo pude haber salido de Cuba, pero a Cuba nunca la sacaron de mí. Entonces, eso me corría por la sangre, la comida, lo que mi mamá me contaba, cuando mami me enseñaba las fotos de sus juguetes, mami sí tenía todos los juguetes esos, y se pasaban de generación en generación, y entonces si mami los tenía era porque alguien lo había tenido antes o se lo compraron, y a mí me tocó los de mi mamá. Entonces, yo sé que eso no lo compró obviamente en mi tiempo, yo nací en el 93, eso es de antes, entonces te das cuenta que es una historia de la infancia de ella, y eso pues me lo transmitió a mí. Es que bueno, no es bueno, es bueno eso, es bueno. Tomás, muchísimas gracias por este momento, quiero que se repita, vamos a hacer un programa dentro de un par de semanas para tener otro lote de recuerdos, de objetos de esa Cuba. Con mucho gusto, un placer. Esa Cuba, porque esto de verdad que no solamente a nivel histórico, sino recordarle a la gente joven de que por favor, que no vuelva más nunca a Cuba, aunque todavía están en el poder, pero algo me dice que a eso le queda poco, y de verdad que aunque ya este tipo de cosas rusas, ya ni los rusos usan esto. No, pero yo he visto, en mis últimos viajes he visto todavía que por ahí no sé si la gente lo tiene de colección o de recuerdo o de algún tipo de cosas, pero también Omar me parece muy importante el trabajo de él, porque a veces este tipo de cosas, a pesar de que un gobierno o una dictadura, como en el caso de los Castro, la impuso y los obligó, este tipo de cosas a veces tienen buenos recuerdos para la gente. Sí, no, 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 por eso. A veces te recuerdan cosas buenas de tu momento y de tu momento, pero es tuyo, y a veces cuando ves ese juguete o ves el desodorante, como la gente se reía del ventilador, y a veces a pesar de la miseria que los Castro metieron en Cuba y que arruinaron ese pueblo, la gente por ahí... No, el cubano quita la parte fea, el recuerdo malo de la calidad tan mala de los productos y se queda con toda la gente que estaba en vivo, con sus muertos que estaban viviendo en la época de toda esta parafernalia. ¡Gracias!